Bueno, pues hoy celebramos el segundo aniversario de Gori, nuestra cría de hipopótamo. Hemos celebrado con una tarta, hemos hecho una tarta con las verduras y las frutas que más le gustan a él, con gelatina y hemos utilizado zanahorias, manzanas, peras, espinacas, todo lo que a él le suele gustar más, tampoco como su regalo de cumpleaños. Entonces hemos hecho la tarta, la hemos hundido y además, aparte de celebrar el día del aniversario de Gori, al mismo tiempo es un enriquecimiento ambiental para nuestros animales, de modo que cambia la rutina diaria y es como un elemento extra con el que disfrutan en ese día. Los hipopótamos de Lilo son una especie que está incluida dentro de la lista roja de protección de la UICN, están bastante fastidiados en libertad, entonces es una oportunidad muy buena de ver la única exhibición en toda España con visión subacuática donde se puede observar esta especie. Y por suerte Gori, pese a tener dos años ya, todavía es una cría bastante juguetona y se puede disfrutar del juego de entre él y la madre, como se entretenen fuera. La madre es quien se encarga de enseñar a esa cría cómo comportarse en el entorno y cómo comportarse con el resto de especímenes de su grupo. Algo muy emotivo y particular acerca de Gori es su nombre. Gori nació durante el confinamiento. Justo tres días antes del nacimiento de Gori, el padre de un compañero nuestro falleció. Entonces, al verlo en el nacer, decidió y decidimos todo con ese gesto apoyarle y ponerle a Gori el nombre del padre de nuestro compañero en su honor. Si queréis venir a verlo, en Villopar Valencia se encuentra la zona de la cueva de Quitum junto a elefantes, gorilas, búfalos rojos y cocodrilos del Lilo.